A ver pastora, para nuestro amigo Valero Esteban, de Zaragoza, viva la Virgen del Pilar. A ver pastora, para nuestro amigo Valero Esteban, de Zaragoza, viva la Virgen del Pilar. A ver pastora, para nuestro amigo Valero Esteban, de Zaragoza, viva la Virgen del Pilar. Que te tenía junto a mí, soñando contigo estaba. Que te tenía junto a mí, fue tan grande mi sorpresa. Que al verme sola y sin ti, yo creía perder y vivir la cabeza. Fue tan grande mi sorpresa, que al verme sola y sin ti, yo creí. Y perder la cabeza.